Y hoy vamos full de cupo, dos bultos y el regalo de los chicos de los mercados, muy lindos. Saludos a Samuel, a Rafa, a Esperanza, al señor de las frutas, a Jairo, el del maíz, a todos muy lindos porque entre todos es más fácil poner de nuestro tiempo y de nuestro trabajo. Y el fruto del trabajo es este, compartir con las iguanitas, ya comieron los chulitos, los gatitos, los perritos, las palomitas de los parques, agua y comida para todo el mundo. Para los humanos también, entonces, esa es la bendición de terminar un año fructífero, el número 16 e iniciar el número 17 con buena comida y el estomaguito lleno en las selvas de Colombia, en los ríos de Colombia, en nuestro hábitat silvestre natural con todos los animalitos, angelitos de Dios, ferales silvestres rurales. Nos vemos, nos vemos, Rix Colombia, siempre al lado de nuestros bebés hermosos y divinos. Nos vemos, chao, un besito para todos. Recuerden que si tienen problemas con sus angelitos, al 300-229-0314. ¡Au! ¡Au!